No era no más Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar bienestar No te das cuenta Que en esas cosas no hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos que te di No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algún recuerdo O tristeza por tu amor A Dios gracias Nunca vino Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Pero tú así lo quisiste Y yo encontré En alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino No es conmigo tu destino A mí Algún recuerdo O tristeza por tu amor A Dios gracias Nunca vino Y nunca no más Ya no llores Mi vida Perdóname Me lastima Mirarte Así No te culpes Que todo ha pasado No te culpes Fue mal día Pensémoslo así Dame entonces Tu mano Y sigamos El destino Que Dios Nos marcó Caminemos Despacio Seguro Siempre Juntos Verás Es mejor Es que entre tú y yo De veras Existe el amor En donde la ilusión Nunca pierde su color Es siempre Buscar La sonrisa La sonrisa De los dos Esta vez De mi volar Ayer que un día Nos sirvió Vamos a darle La letrina Esta cruel tristeza Con un fuerte abrazo De corazón Vamos a hablarle al mundo Con fiel franqueza Nada nos interesa Más que el amor Más que el amor ¡Woo! ¡Bien chévere! ¡Mi precioso! ¡Preciado! ¡Ay, chiquitita! Dame entonces Tu mano Y sigamos El destino Que Dios Nos marcó Unimos espacios Seguros Siempre juntos Verás Es mejor Es que entre tú y yo De veras Existe el amor En donde la ilusión Nunca pierde su color Es siempre Buscar La sonrisa De los dos Esta vez Perdonar Ayer que un día Nos sirvió Vamos a darle Valentina Estatua En tristeza Con un fuerte abrazo De corazón Vamos a hablarle al mundo Con fiel franqueza Nada nos interesa Más que el amor Y recordando con amor Julio Preciado Compa Y yo Porque me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falecera Como iba yo a saber Que ya no me querías Como iba yo a saberlo Si estabas ciego Y loco por tu amor Como iba yo a saber Que ya no me querías Como iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Y seguir pensando Que yo podría vivir Sin ti mi amor Y siempre la misma Como a Julio Porque me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Triste sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad De tu falsedad Como iba yo a saber Que ya no me querías Que ya no me querías Que ya no me querías Yo a mi vaya a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Ya no quiero saber De nada De todo lo que ha pasado Si he sufrido Si he llorado Si he sentido Si he amado Para mí ya está olvidado Nada quiero ya saber Ya no quiero saber De nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo Voy a ahogarlo Tu amor es malo De matarlo Que fui por yo Debo olvidarlo Me hizo daño Tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida Tan maravillosa Llena de sueños Puesto lo que quieras Puesto lo que quieras Siendo la vida Soy cobarde Soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Que va, que va Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre Y no me vas a hundir Crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Nunca imaginé Nunca imaginé Lo puedo jurar Lo puedo jurar Fue una gran sorpresa Que otra vez mi puerta Vengas a tocar Yo que te juro por mí no me hundir No puedo notar Parece mentira Ya no eres la misma Que me hizo llorar ¿Dónde quedó Aquella mujer? Aquella mujer Que el tipo orgullosa Salió de esta casa Para no volver ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? No me pidas No me pidas perdón Que aunque te vea llorar No voy a perdonarte ¿Cómo puedes pensar? Que no había Que no había De acordarme Todo lo que sufrí Todo lo que lloré Cuando me abandonaste ¿Qué puedo hacer por ti? Si no puedo ayudarte Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? No me pidas perdón Que aunque te vea llorar No voy a perdonarte ¿Cómo puedes pensar? Que no había De acordarme Todo lo que sufrí Todo lo que lloré Cuando me abandonaste ¿Qué puedo hacer por ti? Si no puedo ayudarte Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme Mambo ¡Gigante Mambo! ¡Gigante Mambo! Mambo ¡Qué rico Mambo! Toda la gente baila Mambo, mi mambo, me baila rico y con sabor Salva, su cuerpo con lavanda, que rico, que se vibra en su corazón Mambo, gigante mambo Mambo, que rico mambo Yo bailo mambo con lavanda Mi mambo, porque me alegra su sabor Porque su ritmo me contagia Porque su ritmo es mi pasión ¡Ah, sí, rico! ¡Muede mal! ¡La Yuliana! Mambo, gigante mambo Mambo, que rico mambo Toda la gente baila mambo Mambo, que baila rico y con sabor Salva, su cuerpo con lavanda Que brilla y hace vibrar su corazón Mambo, gigante mambo Mambo, que rico mambo Mambo, que rico mambo Mambo, que rico mambo ¡Oyelao! ¡Muede mal! ¡Lobro de la trompeta! ¡Muede mal! ¡Muede mal! ¡Así! Nada tú harás en el mundo Nada tú harás, nada tú harás Sin un amor Nada tú harás en la vida Nada lograrás, nada lograrás Sin un amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Tocará tu corazón Te enamorarás Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes ir Busca un amor De tal manera que seas muy feliz Busca un amor, amiga Busca un amor Busca un amor Busca un amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Tocará tu corazón Te enamorarás Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes ir De tal manera que seas muy feliz Busca un amor, amiga Busca un amor Busca un amor Busca un amor, amiga Busca un amor Amiga, busca un amor Busca un amor, busca un amor Busca un amor Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tu espalda Cúbrete tu espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Música Dile al que te pregunte Que no te quise Música Dile que te engañaba Que fui lo peor Música Échame a mí la culpa De lo que pase Música Cúbrete tu espalda Con mi dolor Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Música A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva, sin problemas Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logran porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera La gente no se mete en lo que no le importa Todos respetan cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en la frontera Es que la gente cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logran porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! Yo sé que al verme me muestras disgusto Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que me desprecias eso no me puede Que al fin y al fin y al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Y van lloran sin saber de ti Y van llorando por el mundo entero 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 Tú ni te imaginas lo que provocaste en mí Le diste a mi vida un significado al fin Quiero pedirte mi amor que no me dejes jamás Pues si me falta tu abrigo Irremediablemente moriré de frío si te vas Llévame contigo, llévame contigo Tú ya es mi alma, pues sin tu cariño Yo no encuentro calma Llévame contigo hasta el fin del mundo Yo voy a adorarte Siempre voy a amarte Con amor profundo ¡Gracias! Quiero pedirte mi amor que no me dejes jamás Pues si me falta tu abrigo Irremediablemente moriré de frío si te vas Llévame contigo, llévame contigo Tú ya es mi alma, pues sin tu cariño Yo no encuentro calma Llévame contigo hasta el fin del mundo Yo voy a adorarte Siempre voy a amarte Con amor profundo Y que dijiste tú Muchas veces me has erigido y te defiendo ante la gente Les digo que tú eres buena, aunque por dentro mi alma se muere Pero todo tiene un límite, me engañas constantemente Y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte ¿Y qué dijiste tú? Aquí está tu tono, al fin que me quiere le pido perdón Y me vuelve a aceptar ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tono, pero no, 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 fíjate que no Ahora te me vas Música Pero todo tiene un límite, me engañas constantemente Y aunque digas que me quieres, ya no volveré a creerte ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tono, al fin que me quiere le pido perdón Y me vuelve a aceptar ¿Y qué dijiste tú? Aquí está tu tono, pero no, 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 fíjate que no Ahora te me vas ¿Y qué dijiste tú? Aquí está tu tono, al fin que me quiere le pido perdón Y me vuelve a aceptar Y me vuelve a aceptar ¿Y qué dijiste tú? Aquí está tu tono, pero no, 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 fíjate que no Ahora te me vas Despreciado Soy un hombre despreciado Por el valle del silencio Vago yo Hace tiempo Hace tiempo Las cantinas Son mi techo Con las copas Yo disipo Mi dolor Como quieres Que te olvide Si te adoro No te culpo Si no me Sabes amar No es tu culpa No es tu culpa Que nacieras Tan bonita Ni es mi culpa Si no te Puedo olvidar Pero tú No has de verme llorar en mi fracaso Yo prefiero morir de borracho A seguir le bosneando un amor Pero yo Yo te oí Yo te oí pronunciar un desprecio No me gusta que me llames necio Ni que sientan por mi compasión Hola compadre Hasta esta yondita Durango seguro Eres linda Como un ángel Como un ángel Más bonita Más no pienses Que yo te Vaya a buscar Que te adoro Con el alma No lo niego Pero nunca 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 He de rogar Pero tú No has de verme llorar en mi fracaso Yo prefiero morir de borracho A seguir le bosneando un amor Pero yo Yo te oí Yo te oí pronunciar un desprecio No me gusta que me llames necio Ni que sientan por mi compasión ¡Eso! Cuerpo, aire y corazón deviene todo Es alta en pena que tranquiliza Que a veces sopla, que a veces suena Que se desliza con mucha prisa El aire es vida, el aire es muerte Pero tiene algo que nos divierte El aire es débil y a veces fuerte Pues se los tira toda la gente También hay aires muy educados Pues se los tiran los licenciados El aire es nube que va pasando Que va volando y va fumigando Hay aires cultos y hasta ignorantes Hay los de adultos y hasta de infantes Hay aires tristes, también risueños Según el gusto que tiene el dueño Hay aires gordos y hay aires platos Según el diámetro de los tacos Y de nuevo, uno preciado en su banda Perla del Pacífico Y son Un aire llega y toca tu puerta No se la cierres, deja la abierta En este mundo el aire es vida Porque hasta el papa bien se los tira El aire tiene algo de espantoso Que si lo aguantas te lleva al pozo El aire tiene algo de mulsoso Que a veces llega con un destrozo Deja que sople que a veces gire A ver si hay alguien que lo respire Hay airecito, no seas tan gacho No te me salgas con todo el cacho Hay aires cultos y hasta ignorantes Hay los de adultos y hasta de infantes Hay aires tristes, también risueños Según el gusto que tiene el dueño Según el diámetro de los tacos Hay aires cultos y hasta ignorantes Hay los de adultos y hasta de infantes Hay aires tristes, también risueños Según el gusto que tiene el dueño Hay aires gordos y hay aires flacos Según el diámetro de los tacos Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que producen esas cosas Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en navidad tendré tus labios Frente ese pino, aunque sé que he de extrañárselos Hay terrenito, tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce del fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena de dirarte Esas doce uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero Ya no las quiero Se las guardas A tu amarte Ya no las quiero Se las guardas A tu amarte Ya no las quiero Como la brisa del mar Con este ritmo llegaste a mí Ese era tu destino Estaré conmigo solo para mí Como la brisa del mar Con este ritmo llegaste a mí Pasan las horas Pasan las horas No puedo estar sin ti Verena hermosa Contigo yo quiero vivir Verena mía Verena de mi amor Yo te quiero Te doy mi corazón Verena mía Verena de mi amor No te quiero Te doy mi corazón Verena mía 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 Como a la brisa del mar con este ritmo llegaste a mí Ese era tu destino, estaré conmigo solo para mí Como a la brisa del mar con este ritmo llegaste a mí Pasan las horas, no puedo estar sin ti Pero hermosa, contigo yo quiero vivir Perla mía, perla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Perla mía, perla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Pero hermosa, mujer, tú eres mi vida Perla mía, la dueña de mis días Perla mía, perla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Perla mía, perla de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Perla hermosa, mujer, tú eres mi vida Perla mía, la dueña de mis días Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Que me buscas si ya no me quieres Perla mía, perla mía, perla mía, perla mía, perla mía Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que me tienes prendida en tus brazos Perla mía, perla mía, perla mía, perla mía, perla mía Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito, sin ver la sangre No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Música Música Todas las mañanas que entran por mi ventana Buenos días, alegría Buenos días, alegría Buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser el mejor, yo seguiré tratando de ser el mejor Buenos días Todas las mañanas que entran por mi ventana el señor sol Hoy haces adiós por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser el mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser el mejor, yo seguiré tratando de ser el mejor Buenos días Yo seguiré tratando de ser el mejor Yo seguiré tratando de ser el mejor Buenos días Acábame de matar, pa' que me dejas herido Ay amorcito Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, pa' que me dejas herido Por eso mejor te pido, pa' que me acabes de matar Por eso mejor te pido, pa' que me acabes de matar Y ahora que me dejas herido Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Por tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir La muerte a mí no me asusta Si para morir nací Para qué quiero la vida Si le he de vivir sin ti Para qué quiero la vida Si le he de vivir sin ti Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito te pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y herida De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y a tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Carola me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se me hallaba en la quebrada Me tiene pena Carola Porque ver el paraíso Carola No sabrá nada, no sabrá nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Hombre Debe dejarse mirar Hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Su belleza es natural Su belleza es natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Sube, sube Sube, sube Sube, sube Carola Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se me hallaba en la quebrada Me tiene pena Carola Porque ver el paraíso Carola No sabrá nada, no sabrá nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Hombre Debe dejarse mirar Hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Su belleza es natural Su belleza es natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Dios mío Dios mío Ay amor Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita A ver quién diablo reclama Así le dije a mi chula Ante ayer por la mañana Mi chula me contestó Tú en mis sentimientos mandas Hagas todo lo que quieras Tú das mi última palabra No más cumple lo que dices Y de eso ya nada se habla Yo traigo como reliquia Polvos de la chupa rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula no me quiere Me junto con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste mi vida Su palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte Vaya consiguiendo al cura Y aquí también hay billetes Yo traigo como reliquia Polvos de la chupa rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula no me quiere Ven junto con mi persona ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío ¿Qué haré yo? Quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Ay amorcito Ay amorcito Dios Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras tenévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar mi soledad Para llorar mi soledad Que me diste cariño de más No te lo niego ¡Ay amorcito! Que me diste cariño de más No te lo niego Que tendré que pagar por tu amor También lo acepto No me niego a pagar tu calor Porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón Porque no tengo Debo o no niego Pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí ¿Qué te puede llevar de valor Si nada tengo? Si nada tengo Si nada tengo ¿Quién te puede comprar mi dolor Para venderlo? Para venderlo Debo o no niego Pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Ya me voy ¿Te decides o no? ¿Por qué no vuelvo? ¡Ay chaparrita! Debo o no niego Pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí ¿Qué te puede llevar de valor Si nada tengo ¿Quién te puede comprar mi dolor Para venderlo? Debo o no niego Pago no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Ya me voy ¿Te decides o no? ¿Por qué no vuelvo? Que bonito Corre el agua Delgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Contado Tengo los pasos Yo prefiero Verte muerta Que gozando En otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero De las nubes Caen gotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Qué bonitos ojos Tienes tesoro Del alma mía Qué bonito El tiempo de aguas Bonito El maíz Quiloteando Parece que veo tu pelo Por donde quiera Que yo ando ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? Que yo ya no he visto más Yo le pregunto a sus amigos ¿Dónde está aquel amor? Que en un tiempo me hizo llorar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y aquel amor me escribe Que hay una vermedilla Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y aquel amor me escribe Dile que hay una vermedilla Por favor, ¿en dónde está? Amor ¿Dónde andas? Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y aquel amor me escribe Que hay una vermedilla Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y aquel amor me escribe Que hay una vermedilla Por favor, ¿en dónde está? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero mi amor, me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Y juro que yo tanto he cambiado por ti Ya arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Y he quedado solo, estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mí ¡Hey, palomita! Una palomita que tenías unido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomón la estaba engañando Yo y esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares ¡Ay, palomita! ¡Ay, palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió tu querer ¡Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares ¡Ay, palomita! Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares ¡Ay, palomita! Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Olvidar mis penas Olvidar mis penas así yo como ella los mares cruzara ¡Ay, palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Ay, palomita! Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió su querer Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió su querer ¡Ay, palomita! ¡Ay, palomita! ¡Ay, palomita! ¡Ay, palomita! Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me arme de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te cala ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amado Pero hoy te lo voy a decir y me arme de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te cala Y que al pasar el tiempo, y que al pasar el tiempo, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés Botellita de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botellita de Tepache, pídele a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa, pídele a Dios que no se me suba Botellita de Liguera, pídele a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me des tu amor Botellita de Liguera, pídele a Dios que no me muera Con botellitas me voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarras, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sandía, tu sobrina de noche y día Botellita de alcanfor, si te arrepientes te espero mi amor Botellita de alcanfor, si te arrepientes te espero mi amor ¡Cállate! Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo, linda güerita de mis amores Me dijiste que me amabas y me mentiste Nomás a decirte vengo, linda güerita, que grata fuiste ¡Siguro! Mira que borracho vengo de los parrales Nomás a decirte vengo, linda güerita, ¿por qué no sales? Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo dese a nadie, linda güerita, que a mí me toca El plazo que me pusiste se está llegando Nomás a decirte vengo, linda güerita, dime hasta cuándo Ahora sí ya me despido, mi chaparrita Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita ¡Suscríbete! 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 Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día pude amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Y ahora que me miran, me preguntan Que si te quiero, ya no te quiero Te quise mucho, cuánto te quise Y ahora la que amo contigo tiene un parecido Pero distinta en sentimientos Porque ella es buena y tú sigues siendo la misma ¡Suscríbete! 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 Yo te quise como a nada Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Ella me ama y yo le amo Ella sabe que la quiere Y también que te he olvidado Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y a quererla como la quiero Te quise mucho Te quise mucho, cuánto te quise Y ahora la que amo contigo tiene un parecido Pero distinta en sentimientos Porque ella es buena y tú sigues siendo la misma ¡Suscríbete! 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 Te han dicho todos Que últimamente me has notado diferente Que pasan cosas muy extrañas Por mi mente, que hasta parezco un torbellino tan fugaz Que arrastra todo a su pasar, que has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad de lo que verán La nostalgia me ha dejado sin bandera, pues la locura Abas allá intenta dormir, y no he podido resistir Como este loco, que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que tú estás inalcanzable Como este loco, que desafía el dolor, luchando contra el corazón Como este loco, que se resiste a pensar que no lo quieres Y que renuncie al amor de otras mujeres Como este loco, por más que trates de encontrar Nunca más nadie te querrá, como este loco Te has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad de lo que verán La nostalgia me ha dejado sin bandera Pues la locura, abas allá ha entrado en mí Y no he podido resistir, y no he podido resistir Como este loco, que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que tú estás inalcanzable Como este loco, que desafía el dolor, luchando contra el corazón Como este loco, que se resiste a pensar que no lo quieres Y que renuncia al amor de otras mujeres Como este loco, por más que trates de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco, por más que trates de encontrar Cuánto lamento yo Haber aparecido en tu camino Cuánto lamento yo Haber me atravesado en tu destino Tanto he llorado ya Las lágrimas amargas, mi maravillo Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Que te perdono, no hableme con predilidad Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Las lágrimas amargas, mi maravillo Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Que te perdono, no hableme con predilidad Tanto he llorado ya Tanto he llorado ya Por el valle del silencio vago yo Hace tiempo las cantinas son mi techo Con las copas yo disipo mi dolor Como quieres que te olvide si te adoro No te culpo si no me sabes amar No es tu culpa que nacieras tan bonita Ni es mi culpa si no te puedo olvidar Pero tu no has de verme llorar mi fracaso Yo prefiero morir de borracho A seguir limosneando un amor Pero yo, yo te oí pronunciar un desprecio No me gusta que me llamen necio Ni que sientan por mi compasión Tú eres linda como un ángel más bonita Más no pienses que yo te vaya a buscar Que te adoro con el alma no lo niego Pero tu no has de verme llorar mi fracaso Yo prefiero morir de borracho A seguir limosneando un amor Pero yo, yo te oí pronunciar un desprecio No me gusta que me llamen necio Ni que sientan por mi compasión ¡Suscríbete al canal! No me gusta que te vayas Project Me pides tanto que te di tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras Con quien tú quieras te bastar He comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte para que hacerte esperar Adiós mi amor, adiós mi amor, te vas Adiós mi amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós mi amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte Que más te puedo decir, te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad, que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres De verdad, regresa a casa cuando quieras regresar Adiós mi amor, adiós mi amor, te vas Adiós mi amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor Goodbye, si un día quieres tú volver a mí Represa a casa cuando quieras regresar Regresarás ya cuando quieras Regresar